Bueno, pues, eventos como este no podrían hacerse sin la presencia de gente que está en la industria de la innovación en México. Espero que ya sea una industria. Y vamos a platicar con Marcus Dantus, el director general de Startup México, y una de cuyas divisiones es Switch, que en conjunto con la Secretaría de Educación Superior y Ciencia del Gobierno del Estado de Guanajuato, está trayendo aquí a todos estos ponentes, a estos speakers que están motivando mucho a la gente en Guanajuato, pues, a innovar en una nueva forma de hacer negocios. Marcus, gracias por concedernos unos minutos para platicar. No, me lo he contado. Muchas gracias por el espacio. ¿Cómo está la cultura de la innovación en México? ¿Son los milenios los causantes de esto? ¿Nos ponemos las pilas los que estamos ya en otra etapa? Mira, yo creo que para darle crédito a quien crédito merece, creo que el gobierno tuvo que ver, la creación del Instituto Nacional del Emprendedor, todas las iniciativas que tomaron creando incubadoras en las universidades, eventos de Startups, el dinero que pusieron para los fondos, todo eso fue, digamos, la chispa que detonó algo que tenía que pasar de todas maneras, porque está pasando en todo el mundo. A raíz de que, más o menos en el 2007, 2008, se crea el movimiento de Lean Startup, entonces, en todo el mundo es más fácil emprender y empiezan a explotar los ecosistemas de emprendimiento. Y bueno, por supuesto, le toca a los chavos de ahora, a los millennials, el ser la punta de lanza de este movimiento, pero habemos mucha gente más involucrada apoyándolo, ¿no? Ahora, ha cambiado la forma de emprender. Antes se necesitaban demasiadas cuestiones para empezar un negocio, ¿no? ¿La revolución tecnológica ha apoyado en eso? Digamos, ahora una persona puede ser una empresa. Bueno, una persona siempre ha podido ser una empresa. La forma legal de empresa, de persona moral, no, persona física, conectiva, empresarial, siempre ha existido. Pero no es tanto eso, mira. Tienes que tener un poquito de la historia. Por favor. El experto eres tú, ¿eh? No, 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 pero la primera empresa que se crea en el mundo es en 1608, creo, que se llama el Dutch Indies Company, es la primera empresa que crea acciones y que divide, que crea un consejo de administración, etc. Que no es propiedad de un gobierno como la compañía de las industrias que era... Y de ahí, al 1908, 300 años tuvieron que pasar para que Harvard sacara la maestría en administración de empresas. O sea, durante 300 años las empresas no sabían cómo administrarse. Y después de Harvard empiezan a crear empresas a lo loco, viene la revolución industrial y bla, bla. Y obviamente, muchas empresas empezaron a tener mucho éxito gracias a la creación de este método de administración de empresas. Pero el método de administración de empresas de Harvard habla de muchas cosas, pero no habla de cómo crear una empresa. Y esto surgió apenas recientemente y es el movimiento este de Lean Startup que te platicaba. Nace en más o menos 2006, a nivel mundial. Y esto es lo que ha detonado que realmente hoy cualquiera pueda tener, no sólo una empresa, sino una empresa innovadora, exitosa y sin arriesgar todo su patrimonio en ella. No sé, lo veo un poco como en el ejemplo de los medios de comunicación. Antes necesitabas comprar una rotativa que costaba un millón de dólares para tener algo de influencia. Y no mucha, no te lo garantizaba nada. Hoy un chavo en Twitter puede tener 100 mil seguidores, si es imaginativo y ocurrente. Y puede tener más influencia que el viejo medio de comunicación. Acá pasa un poco lo mismo. Bueno, además de todo lo que yo te dije, por supuesto, viene toda la revolución digital. Hoy es mucho más fácil crear una empresa, no sólo desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista digital y tecnológico que antes. En segundos puedes tener un website listo y empezar a vender, como bien dices. Gracias a los medios digitales, medios sociales, ya puedes tener una presencia brutal y tener seguidores por todos lados y volverte una persona que influencia a otras, a cientos de miles de otras, simplemente por tener una cuenta de Twitter o tener un espacio en Facebook o poner videos en YouTube. Y esto obviamente revoluciona mucho más todo lo que ya estamos diciendo. Bueno, y el, te iba a decir el chip, pero más que el chip, el gen de la innovación y del emprendimiento. En México pensábamos que, bueno, los del norte eran muy emprendedores, en Monterrey, en Ciudad Juárez. Los del centro éramos un poco menos o más relajados y en el sur había un serio problema, ¿no? ¿Cómo está el país en este momento? ¿Esto nos uniforma? Me ha tocado estar en los lugares más recónditos de México. He estado en Comitán, Chiapas, con un chavo presentándome un proyecto que él hizo de un proyector holográfico. En Chiapas, en Comitán, en un lugar en donde pensarías que realmente la innovación va a venir quizá por el agro, o por la educación, o por algo... Por el café o... Exacto. No necesariamente por tecnología digital, especialmente. La verdad es que hoy todos estamos en igualdad de circunstancias. Las universidades ya tienen el nivel de cómputo para que cualquier alumno pueda aprender lo que sea. Las carreras se están especializando. Ahorita hay carreras que no existían hace 10 años y en 10 años va a haber carreras que no existen ahorita. Cada vez más especializadas a ciertas áreas y esta especialización está haciendo que tenemos expertos en áreas muy específicas. Y creo que esto está haciendo que detone todo el ecosistema y el emprendimiento hace que tengamos un país mucho más justo y mucho más equitativo. Porque en realidad las oportunidades son para todos, no nada más para un grupo de gente en el norte o en el centro. O sea, creo que hoy en día... Como círculos virtuosos y círculos viciosos. Exacto. No tenemos... Tú dijiste al principio, el gobierno fue un factor fundamental al establecer una instancia como el Instituto del Emprendedor. Pero a veces también pensamos que el gobierno es el que menos se innova internamente, el que menos se renueva, el que menos evoluciona y aprovecha las nuevas tecnologías que podría ser relativamente sencillo. A lo mejor implican costos sociales como, no sé, una menor plantilla de personal que siempre es un problema. ¿No va a haber un momento en que nos haga crisis una sociedad con el tema de la innovación exitoso o vigente y un gobierno que no va a esa misma velocidad? Bueno, mira, déjame primero aclararte. Cuando yo hablo del gobierno, hablo específicamente de lugares como el INADEM o la Secretaría de Economía en general que están apoyando el emprendimiento. Yo para nada estoy contento con, ni con los gobernantes necesariamente, ni con el gobierno de México todavía. Hay muchas cosas que siento que hay que cambiar. De entrada, por supuesto, la corrupción, que todos la conocemos. El hecho de que tengamos un año donde se recorta presupuesto y recorten el presupuesto a cosas como educación, salud y emprendimiento. Y tengan más presupuesto para cosas como elecciones, que son totalmente futiles. Y además las elecciones podrían ser muy fáciles con la tecnología y parece que no las quieren complicar demasiado. Yo creo que deberían recortar todo el presupuesto de elecciones y dejar que la gente... Botar en su celular. Exacto. Pero el gobierno también se ha renovado un poco. Y creo que más bien los mexicanos estamos muy acostumbrados a depender de papá gobierno todo el tiempo. Y tenemos que romper esa dependencia. Así como ahora con Trump, creo que tenemos la oportunidad de romper la dependencia con Estados Unidos como país. Porque también dependemos mucho de ellos. Nosotros, como mexicanos, tenemos que romper la dependencia del gobierno. Tenemos que ser nosotros los que exijamos el rumbo del país. Y eso es de lo que yo hablo constantemente. Es olvídense de gobierno o no gobierno. Háganlo ustedes. Demuéstrenles que lo pueden hacer y todo va a alinearse. Nuestras universidades, ¿tú las ves optimistamente también? Yo creo que las universidades... Tienen un presupuesto bárbaro todas. Mira, las universidades públicas siempre se han destacado por ser las que mayor innovación generan a través de sus investigadores. Pero les falta la parte cultural de crear empresas y crear emprendedores. Que ahora se está dando mucho más rápido que antes. Simple y sencillamente porque es un movimiento mundial que nos ha llevado a México y que no hay escapatoria. Las universidades privadas siento que tienen un gran desarrollo en materia de la cultura emprendedora. Pero les falta mucho mayor profundidad en materia de investigación y desarrollo de cosas nuevas. ¿Pueden ser complementarias? Entonces, exactamente. Creo que lo interesante está en empezar a mezclar a estos estudiantes. En Finlandia hicieron una cosa increíble. Hay una universidad que se llama Alto, en Helsinki. Bueno, en Expo, que es un pueblito que está cerca de Helsinki. En donde lo que hicieron es que juntaron a la universidad más grande de ingeniería. La universidad más grande de negocios. Y la universidad más grande de diseño. En un solo campus universitario. Y las cosas que están surgiendo ahí son increíbles. Si nosotros pudiéramos hacer lo mismo en México, sería maravilloso. ¿Empresas como la tuya, cómo trabajan? Si me explicas un poco, Startup México, ¿cuál es su misión, digamos, y cómo hace negocio? Bueno, nuestra misión es promover la cultura emprendedora del país. Y crear un espacio para que los emprendedores tengan mayores posibilidades de éxito al crear sus empresas. Entonces, nosotros empezamos creando un campus en la Ciudad de México. Ahora ya tenemos León y Mérida. Y vamos a tener más en otras ciudades. Buena noticia, ¿estás en León desde cuándo? En León estamos desde hace un año y pico ya. De hecho, fue el tercer campus que creamos. Estamos en el Parque 100, en el TEC. Y todo el mundo nos preguntaba por qué León, déjame contestártela de una vez. Por favor. Porque para mí el Bajío es una zona con altísimo potencial, medio olvidada. No obstante esta explosión ahora. Y ahora nosotros vemos que está a punto de explotar positivamente. De realmente volverse una zona no solo industrial, sino también de innovación con muchísimo potencial en el país. Y León es el centro del Bajío. Y por eso nosotros nos abocamos a poner algo aquí rápidamente. La otra razón es porque nadie estaba poniéndolo y queríamos ser los primeros. ¿Quiénes pueden acercarse a ti? ¿Qué tipo de personas son las que deben buscar? Bueno, en estos campus tenemos varios programas. El programa más importante, yo lo llamaría, el que más promovemos, es el programa de incubación. En donde cualquier persona que tiene cualquier proyecto de cualquier tipo, que tenga innovación, simplemente se registra en la página, contesta a un cuestionario, sube un video. Y con eso ya son evaluados para participar en una generación de incubación de Startup México. ¿Qué les damos en la incubación? Primero es gratis para el emprendedor. No tomamos acciones de la empresa ni nada. Y lo que hacemos es ayudarles, desde el desarrollo, abogados, contadores, diseño, todo lo que necesita un Startup para crecer rápidamente y realmente aprovechar la oportunidad que tienen. Es el programa de incubación. Pero tenemos otros programas, tenemos programas educativos, programas de aceleración para empresas más grandes, programas de laboratorio de innovación para empresas ya muy grandes, etc. ¿Cómo estamos en cuanto a regulaciones? ¿El país se mueve bien en ese sentido? ¿A desregular, a facilitarle la vida? ¿En cuanto a? Regulación. O desregulación, que sería la palabra. Mira, ha habido muchos cambios importantes. Te voy a dar un ejemplo. En México antes no había zapis. Este tipo de empresas es muy importante para atraer inversión y para no inhibir el proceso de inversión. Convotas de la inversión. Exacto. Y tienen muchas ventajas. Le dan muchas ventajas al inversionista, que lo hace más tranquilo en cuanto mete su dinero a una empresa donde va a tener una minoría. De esta manera, por ejemplo, ahora se acaba de abrir el poder crear empresas en un día. Se está abriendo las fronteras de México a través de los tratados de libre comercio. O sea, la verdad es que ya no hay muchos pretextos para no hacer una empresa y no tener éxito. Muy bien. Mencionaste a Trump hace rato, dices que es una gran oportunidad. Ahí no hay muros en el terreno de la innovación e internet, como lo dijo hace rato Miguel Márquez acá en inauguración. Mira, la verdad es que nadie sabe qué es lo que va a pasar con Trump. Y a mí no hay nada que me asuste más que el no saber qué va a pasar. Hay incertidumbre. Yo creo que el cuate es un chiste, ¿no? Y yo creo que no va a poder hacer lo que él dice que va a hacer. En primer lugar, porque ni siquiera creo que él lo quiere hacer, sino creo que también en parte es faramaya para haber logrado ser elegido. Y en segundo lugar, porque no creo que el Congreso y el Senado de Estados Unidos sean lo suficientemente ignorantes como el resto de la población que lo eligió. Pero lo que sí creo que es muy importante para México es el darse cuenta que no podemos poner los huevos en una sola canasta. No podemos tener un aliado tan fuerte porque si se nos va, nos mata. Entonces creo que como mexicanos ahorita es muy buen momento para explorar. Y de hecho, en la revista que te comentaba, yo escribí un artículo sobre esto. Tenemos alianzas con países como, y tratamos de comercio con países como Singapur, Tailandia, Israel, varios países europeos, Australia. O sea, hay que explorar las posibilidades de alianzas con el resto del mundo, con Japón, con Corea. Nos condenaba la geografía, pero hoy ha avanzado mucho el tema de la logística, ¿no? Bueno, con Canadá, lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que nos da una pauta para repensar un poco qué queremos de México y de quién queremos depender o no depender, ¿no? Finalmente te pregunto, ¿en qué áreas específicas es donde México puede tener ventajas competitivas para innovar? ¿En qué tendremos? Mira, tenemos muchas ventajas competitivas en muchas cosas. Primero, somos un país productor de muchísimos, tenemos mucho recurso natural. Somos gente que trabaja muchísimo. De hecho, según la OCDE, la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, somos el país que más trabaja de todos, los mexicanos. Claro, no somos tan eficientes como deberíamos ser, pero hay una oportunidad muy importante de educación. Somos gente que ya tenemos el chip de ser emprendedores. Es decir, en México es el país que en porcentaje al número de negocios sacamos más nuevos negocios. Queremos, como no hay empleo, buscamos la manera de sobrevivir solos. Sí, y son empleos chiquitos, medianos, grandes. Y te voy a decir en dónde creo que tenemos la mayor ventaja. Somos un pueblo increíblemente creativo. Tenemos que empezar a enseñar innovación desde jóvenes y empezar desde primaria a los chavos a innovar y aplicar estas técnicas de innovación a la creatividad innata que tienen los mexicanos. Y vas a ver cómo con eso vamos a ser uno de los países más innovadores del mundo. Pues buena manera de terminar esta charla que yo te agradezco mucho, Marcos. Estás ocupadísimo. Yo sé que te robamos unos minutos, pero de veras que yo creo que el público de Revista de la Una te lo agradece. Éxito en lo que queda del evento el día de mañana. Y bueno, ahora sabemos que estás en León, que estás ahí en el Parque Siendo del Tec de Monterrey. También para quienes quieran contactar a Startup México. Página web me imagino que es... www.startupmexico.com Y si nos quieren seguir en Twitter, arroba Startup México, muy fácil. Acabo de empezar a seguir. Perfecto, muchas gracias. Gracias a Marcos Dantos, también coorganizador del evento Switch 2016 aquí en León, Guanajuato. Vamos a continuar, tenemos información, tenemos más entrevistas. Regreso en un minuto.